¡Vamos, Carlos! ¿Vale? ¿Todavía o no? Déjalo ahí. ¡Tengo una carroza! ¡Aquí va! ¡Shit, shit! ¿Estás listo allá? Sí. Voy a representar una ciudad bañada en sangre que hoy va a decir basta ya de políticos que guardan silencio y de esa manera se convierten en cómplices del crimen organizado. ¡Suscríbete! 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 ¡El verdadero propio se encuentra en el web! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!